A primera hora de la mañana este grupo de excursionistas llega al centro de visitantes de Valareña. Allí han quedado con Alicia, la encargada de este punto de divulgación sobre el entorno natural de la bardena aragonesa. Existen cuatro rutas para conocer la bardena. Cada uno tiene un grado de dificultad en función de los kilómetros y de las pendientes. Caminos por donde tradicionalmente han discurrido las cabañas ganaderas. Algunos todavía recorren la bardena negra de Gea de los Caballeros. Allí las muelas tubulares y la abundante vegetación dominan el paisaje. Por aquí marcha la excursión. El primer tramo les conduce a las rayas de la negra, unas caídas de arcilla y caliza que alcanzan los 150 metros de altitud. Alicia, explícanos, ¿qué es la bardena aragonesa? ¿En qué tipo de espacio natural nos encontramos? Pues la bardena aragonesa, también conocida como bardena negra, es un espacio que se caracteriza por la cantidad de pinos que hay, que es lo que le da ese color negruzco. Tiene también alguna formación calina, como las bardenas reales, pero más que nada es la abundancia de vegetación que hay para ser una zona tan seca como es la provincia de Zaragoza.